Eso sí, esto no significa que hay tradiciones que van a continuar y se van a seguir cumpliendo. ¿Cómo cuál? A ver. Y me refiero a una muy particular y que tiene especial lugar en Tocotilla, en la tierra de Alexis Sánchez. Ah, la quema los monos. Que son este concurso de monos quemados. Gracias por ver el video.